Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, con Paco Carbonell. Nadie como tú, tú, no hay un sustito, tú, va ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene... Bueno, lo prometido deuda, amigo de Onda Local de Andalucía. Me importas tú, nos hemos venido aquí, a La Gavia, lo dijimos, de los primeros municipios que vamos a visitar La Gavia. ¿Por qué? Bueno, porque uno se siente muy a gusto aquí, porque tiene una alcaldesa que trabaja por y para La Gavia, La Gavia ha ido creciendo. La Gavia, si ustedes no la conocen, a la gente de Andalucía les tengo que decir que todo el mundo la conoce como Gavia, en vez de La Gavia, porque antes era Gavia chica, Gavia grande. Es un municipio que está situado en la parte centro-sur de la comarca de La Vega de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Y es muy bonito para visitar, créanme, el municipio es una de las 34 entidades que componen el área metropolitana de Granada, pero además cabe destacar una cosa que es curiosa. La Gavia está en el puesto 20 del ranking de municipios mayores de 10.000 habitantes, con la edad media más baja de toda España. O sea, aquí hay muchísima gente joven, una media de 34,3 años de edad, y bueno, ya, no sé, ahora no lo contará la alcaldesa, pero creo que van por 22.000 o 23.000 habitantes. Cada día va creciendo más. Y bueno, le convierte en el tercer municipio más poblado del área metropolitana de Granada. Solamente creo que lo supera la capital Granada y Almilla, que tiene, ahí casi, casi, puede coger de la mano, puede tener 1.500 más. Y la verdad que aquí se está muy bien, está muy cerca de Sierra Nevada. Y aquí van a encontrar ustedes una gastronomía maravillosa, una ciudadanía abierta. Los gabienses son gente muy abierta, gente maravillosa. Tiene una variedad paisajística, un paisaje maravilloso en el entorno de la Gavia. Luego hay que reconocer, lo decía yo la última vez que estuve en la Gavia, pero ahora que tengo la oportunidad de llegar a todos los rincones de Andalucía también, a través de YouTube, me sorprenden. Tiene unos parques, sobre todo uno último que a la entrada de la Gavia, que yo me quedé sorprendido porque la anterior vez que estuve aquí no estaba. En donde sus mesas, está súper acomodado para que las familias vayan a disfrutar de la plena naturaleza en ese parque. Muchas de las cosas que esta alcaldesa está haciendo y que hace que la Gavia cada día suene más. Así que, dicho todo esto, arrancamos como importas tú y arrancamos presentando, en este caso, a Beri Saba, ella es la cadesa de la Gavia, desde las últimas elecciones municipales. Ha formado un equipo de gobierno joven, como, bueno, pues tenemos por aquí, por ejemplo, a la concejala del mayor, a Viril Andramos Fernández. Y creo que forman un grupo homogéneo. Bueno, he tenido la suerte de conocer a otros concejales en otro acto. Y, bueno, señora alcaldesa, doña Melisa, bienvenida. Gracias por estar aquí compartiendo este rato. Pues, muchísimas gracias a ti, como no puede ser de otra forma, Paco, por ser uno de los primeros municipios en los que pone en marcha este programa, que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía. Me importas tú, y es porque tanto a Paco Carbonell, con Onda Ludo Andalucía, como a la Junta de Andalucía, como a todas las administraciones locales, el me importas tú significa mucho, Paco, porque me importas tú es que me importa la gente, me importan los municipios y me importa todo el territorio que es con el que nos tenemos que volcar. Y, bueno, y sobre todo que vaya dedicado este programa a quién más tenemos que cuidar, a los mayores, a los mayores y, en este caso, a nuestros mayores de la Gavia. Afortunadamente, contamos hoy aquí con una parte de ellos. No podemos acoger en estas dependencias a todos y cada uno de los mayores de la Gavia, pero es verdad que tenemos que agradecerles que hoy también estén aquí con nosotros, participando en este tu programa que has puesto en marcha. Y, como tú decías, Paco, pues, nosotros muy orgullosos de que seas tú, además, el que lo pongas en marcha, porque ya te conocemos, has participado en otras muchas actividades aquí en la Gavia, y que, además, sabemos que lleva un trocito de la Gavia siempre en tu corazón por todos los sitios por donde vas, y siempre haces mención a ello. Así que, totalmente agradecida. El Ayuntamiento te agradece que pongas en marcha esta iniciativa aquí en nuestro municipio y, sobre todo, como ya te digo, focalizado a los que más nos importan, a los mayores. Precisamente hablando de mayores, cuando tú llegas al Ayuntamiento, uno de tus objetivos es no solamente hacer posible que la gente joven, que me llama mucho la atención, que tenga un municipio que tenga tanta gente joven, pero también tiene muchos mayores. Y quizás, si algo podemos presumir, todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, es de una cosa. Nadie de esta gente joven, de esta generación joven, va a vivir lo que nosotros hemos vivido. Nosotros, gracias a todo lo que estáis aquí y lo que nos están viendo, aprobamos la Constitución de este país. Eso no lo van a repetir a nadie. Al contrario, lo que van a querer es destrozar aquello que tanto nosotros hicimos con tanto cariño y que tanta lucha nos costó. El Estatuto de Autonomía de Andalucía es decir lo mismo. Salimos todos los Andalucía a la calle. Y gracias a nuestra generación, y yo me incluyo en ella, porque ya tengo 75 años, como os decía, pues ahí está el Estatuto de Andalucía, que cada día hacen más cosas, por cierto, a la Junta de Andalucía también, por y para los mayores. Es verdad que siempre hay que decirle al presidente, Juanma, hay que hacer más cosas, porque a veces se quedan cortos los presupuestos. Tanto el ayuntamiento tiene unos presupuestos muy limitados. No este, todo. Y se ven muchas veces diciendo, bueno, ¿y cómo hago esto? A ver si la Junta me he echado la mano. Y muchas veces la Junta murrata. Dice murrata, que no dice, no, no, que no hay tan poco dinero aquí, porque lo busque, ¿no? Hay muchas formas de buscar el dinero. Pero lo importante es que soy vosotros. Totalmente, Paco. Y además nos referimos a mayores, pero tú mismo puedes comprobar que son muy jóvenes. Y esa es la ventaja que tenemos en Las Gavias. Las Gavias, como bien decía antes, no estamos en 22.000, estamos ya en 24.135 habitantes. Son los últimos datos que tenemos. Estamos creciendo a un ritmo vertiginoso, 1.000 habitantes a año. Con lo cual, estamos en un periodo de crecimiento y con el proyecto que desde el ayuntamiento estamos impulsando, de desarrollo, de crecimiento de servicios, se está creando un atractivo para que la población pues siga viniendo a Las Gavias a vivir. Y simultáneamente tenemos que trabajar pues en la puesta en marcha de distintos servicios, de distintas actividades que efectivamente pues satisfagan las necesidades de todos los vecinos que nos reclaman. Y efectivamente, tú has puesto un ejemplo muy claro, Paco. Sois personas muy reivindicativas, como debes ser, como debes ser siempre. Además, yo estoy muy orgullosa porque esta población de Las Gavias reclama, demanda que continuamente desde su ayuntamiento se pongan en marcha iniciativas para buscar no solamente la participación, sino también el entretenimiento. Estáis en una edad en la que habéis pasado de la jubilación a estar en otro ámbito, tenéis tiempo y queréis actividades municipales, como tiene que ser. Y desde el ayuntamiento pues a eso es lo que nos tenemos que dedicar, a favorecer que se pongan en marcha pues talleres municipales, que se pongan en marcha actividades, que vayan focalizadas a todo tipo de población, pero a ellos con un interés especial porque como yo siempre digo es que son el reflejo en el que todos nos miramos, son de los que hemos aprendido. Soy de los que siempre tenemos que aprender, de los que siempre nos viene bien un consejo. Y yo en el día a día también lo vivo porque por la cercanía que todos me conocéis, que tengo y me gusta hablar con todos y ellos me lo dicen. Esto sería bien que lo pusierais en marcha, esto otro hay que mejorarlo y como todo pues nosotros siempre estamos para mejorar. Hay momentos en los que evidentemente pues nos equivocamos como cualquier humano, no puede ser de otra forma. Así es. nuestro espíritu, el impulso que queremos dar, nuestra apuesta continua por la mejora son lo que siempre nos volcamos en el día a día para favorecer esa participación que es lo principal con lo que contamos, las ganas que tiene la gente de las Gavias, los mayores de las Gavias por participar en toda y cada una de las actividades que se ponen en marcha desde el Ayuntamiento. Y algo más, no solamente están las actividades que desde el Ayuntamiento ponemos en marcha, sino que hay un colectivo que es la Asociación Tercera Edad Virgen de las Nieves. Una asociación que tiene muchísimos años de historia en las Gavias pero que sobre todo que cuenta con 800 socios que mantienen el pulso el día a día de esta asociación y que desde luego nosotros pues tenemos que ofrecer respuestas, soluciones y sobre todo pues para que ellos vivan en las mejores condiciones posibles porque han dedicado mucho tiempo al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio y ahora es un momento de disfrutar, Paco. Bueno, yo no sé la asociación ¿estáis de acuerdo con lo que dice? Cuando le pedís ahora le no lo ve. O está también, en verdad que sí. Pero piden mucho, Paco, piden mucho, piden mucho, pero no pasa nada. No pasa nada, nos vamos adaptando, nos vamos adaptando. Dígese, dígese. Pero eso pasa en todas partes. Por eso yo decía que muchas veces los municipios están limitados a un presupuesto y a veces tienen que escarbar por ahí para ver cómo podemos... Claro, además Paco, yo siempre lo digo, tenemos las personas que nos demandan, que las escuchamos, que atendemos. En la medida de las posibilidades nos gustaría mucho más, pero también es verdad que los medios son limitados y tenemos que adaptarnos a los esfuerzos que podemos hacer. Pero además de las personas está la apuesta por las iniciativas, por todo lo que pone en marcha que ahora la concejala Miriam, que es la que se ha encargado en este mandato de estar al frente de esta concejalía. Además, que ella le apasiona porque la apasiona estar con la gente, la apasiona... Y además lleva otra concejalía que aunque parezca que son muy distintas, yo creo que tienen grandes lazos y grandes conexiones como juventud. Porque la juventud también viene muy bien, no solamente por el B2B que pueden tener, la conexión que pueden tener con los mayores, los jóvenes tienen que aprender mucho de los mayores y también los mayores tenemos que aprender mucho de los jóvenes. porque los tiempos en los que vivimos, las nuevas tecnologías, la situación en la que se encuentra la sociedad, pues es verdad que cambia mucho, cambia mucho con respecto a mi edad y la gente joven y cambia mucho también y eso tenemos que aprovechar todas esas sinergias y esas conexiones que puedan surgir para que todos aprendamos los unos de los otros. Entonces, tenemos esa apuesta que se realiza desde el ayuntamiento, desde la concejalía, desde Miriam y tenemos algo más, la apuesta que se realiza también por las infraestructuras, algo que es bastante importante porque tenemos que tener espacios que estén abiertos a esa participación y se nos quedan pequeños, se nos quedan pequeños, se nos quedan pequeños porque, bueno, afortunadamente tenemos no solamente la Asociación de la Tercera Edad, tenemos el hogar del pensionista de hijas, tenemos un centro residencial de la Tercera Edad también que la gestiona Macrosa y tenemos el centro multifuncional de Gavias Chicas. Entonces, esa dispersidad de núcleos de población, de espacios abiertos a la participación, pues hacen que tengamos que también poner un poquito más de esfuerzo para atender todas y cada una de las necesidades de los distintos núcleos de población y de las distintas personas. Pero, bueno, estamos invirtiendo también en la mejora de esos espacios. Nos encontramos ahora en lo que conocemos todos como el hogar del pensionista de aquí de la Gavias, en una de las salas, que es la sala que se utiliza para las vistas del juzgado de paz, donde se celebran también bodas, pero que también habilitamos para poder celebrar este tipo de programa o cualquier otro tipo de taller y de encuentro. Y este centro lo hemos reformado, lo reformamos en el anterior mandato, hicimos una inversión para adaptar toda la parte del barcafetería, una remodelación integral que ha quedado en perfectísimas condiciones para que tengan, dispongan de los mejores espacios para poder hacer todos sus talleres. Y que estamos ampliando con otras salas más, que están ya en la obra a punto de finalizar, un espacio de 100 metros que también va a ser puesto a disposición de todos los mayores para mantener su encuentro y poder potenciar la celebración de otro tipo de talleres y otro tipo de actividades. También acometimos una reforma del centro multifuncional de IJAR, también un hogar del pensionista totalmente reformado, nuevo y con las mejores infraestructuras, en el que también seguimos invirtiendo porque es necesario acometer la climatización, que bueno, pues no dio en ese momento para poder acometer esa parte de la ejecución, pero que ahora vamos a apostar por ponerlo en marcha. También hemos reformado el espacio del centro multifuncional de Gavias Chicas porque no queremos vecinos de primera ni vecinos de segunda. Queremos que todos los vecinos de las Gavias tengan y disfruten de las mejores condiciones y de los mejores espacios. Pero hay algo más, un paso más que hoy voy a lanzar yo aquí en primicia y que creo que es importante. Todo este reto para llegar hasta aquí lo hemos venido haciendo con todos los esfuerzos en exclusiva del Ayuntamiento de las Gavias y estamos trabajando en un proyecto que yo creo que debe ser pionero e histórico aquí en las Gavias que es un centro de participación activa aquí en el hogar del presidente de las Gavias con la apuesta de la Junta de Andalucía para que también nos venga financiación de la Junta de Andalucía para fomentar más, impulsar más, total de más recursos, de más medios personales el que podamos establecer un mayor número de actividades para dar oportunidades de participación a todos los mayores de las Gavias. Ese centro de participación activa no lo tienen todos los municipios de Andalucía, no lo tienen, son muy poquitos los que disponen de él y ese centro de participación activa es trabajar en un proyecto de ciudad para los mayores de la ciudad de las Gavias. La verdad que, como veis, nos pierde puntada, a la hora de promocionarse, es única, pero es que lo hace con el corazón y eso lo sabéis vosotros que lo hace así. Una última pregunta antes de empezar con Miriam. A la hora de que tú formas el gobierno, ¿por qué te decides por Miriam? ¿Qué le ves? Bueno, pues Miriam es una persona, además yo siempre a la hora de que los consejeros participen, lo primero que tienen que tener es ganas. Eso es lo primero. Y lo segundo que tienen que tener es predisposición a sacrificar una gran parte de su tiempo y dedicarlo a sus vecinos y sentirse Gavirro. Entonces, yo creo que es lo principal. Para uno poder trabajar por su pueblo, por su ciudad, uno se tiene que sentir Gavirro por los cuatro costados. Y tienes que amar a tu pueblo, tienes que sentir a tu pueblo, te tienes que sentir orgulloso de tu pueblo, del pueblo donde se mantienen las tradiciones, del pueblo que apuesta por sus costumbres, del pueblo que se siente orgulloso de su patrimonio, del pueblo que se siente orgulloso de sus vecinos, sin exclusión de nadie, de los vecinos de los que siempre nos referimos, de las Gavias de los cinco mil y de las Gavias de los veinticuatro mil. Somos un pueblo por su gente, porque somos gente acogedora, somos gente solidaria, somos gente que abrimos los brazos a que los vecinos que vengan de fuera que se integren en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, que participen, que compartan con nosotros las vivencias, las experiencias, pero sobre todo que vivamos en unidad, en unidad, en convivencia, apoyándonos los unos a los otros y participando en todas y cuantas iniciativas se puedan poner en marcha desde el ayuntamiento o desde las asociaciones y los colectivos, porque afortunadamente tenemos grandes colectivos en el municipio de las Gavias, no solamente de mayores, tenemos una participación activa brutal de los jóvenes, de las mujeres, de los mayores, asociaciones culturales, que complementan toda y cada una de las actividades que hace el ayuntamiento y que al final nos identifican como ciudad. Y esa seña de identidad es la que nos hace sentir no orgulloso y la que hace que a la hora de elegir un gobierno pues vea esas características en los compañeros para que formen parte y que se vuelquen en trabajar para conseguir un objetivo común que es dejar el día de mañana una mejor ciudad a nuestro hijo de la que nosotros recibimos. La verdad que yo no sé, Miriam, ¿tú comparte lo que dice Mery? Sí, sí lo comparto además cuando a mí me llamo Mery para formar parte del equipo, pues la verdad es que me sentí bastante orgullosa porque ya sabemos cómo trabajaban ellos hace cuatro años cuando cogieron el mandato y hombre, para mí pues fue una satisfacción poder formar parte y poder aprender de cada uno de ellos, sobre todo de Mery, de Mariano que fue el antiguo concejal de mayores que estoy aprendiendo cada día de él que esto es nuevo para mí y con ello aprendo cada día. Me importas tú un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en Monda local de Andalucía Sí, la verdad es que es sorprendente como una concejala del mayor pues ella tiene su WhatsApp más de 300 mayores y eso requiere un montón de horas y dedicación exclusivamente para ellos. Sí, pero cuando a uno le gusta algo y trabajas con ellos además es muy fácil trabajar con ellos porque son muy agradecidos a cualquier cosa aunque como dicen ellos piden mucho se les da lo que podemos No pedimos para nosotros No, no pedimos para todos los comidados para todos los comidados pero son muy agradecidos se pueden trabajar muy bien con ellos ¿Cuántos mayores manejáis aquí? Pues más de 400 personas en tema de todos dentro de todos los talleres que tenemos que todos son gratuitos para ellos pues más de 400 mayores Precisamente hoy antes de empezar el programa pues ellos vienen de memoria cognitiva ¿no? Sí, hay muchos que vienen otros vienen de diferentes colectivos pero sí hay algunos que vienen de talleres de memoria que es muy importante para nosotros yo tengo que ser sincero si no tuviera uno en la mente y estar todo el día hablando, hablando muchas veces me dice mi hija joder que no para pero es que es verdad así me tengo el cerebro que me funciona muy bien ¿Qué actividades son las más importantes? Pues mira nosotros tenemos para ellos tenemos el bingo tenemos tai chi chen tenemos capacidades cognitivas tenemos burgado y tul tenemos teatro tenemos canto y coro bailes latinos manualidades y el crochet y si les preguntamos lo que más les gusta es que el baile o el baile si por ahí no, no, no el mantenimiento activo el mantenimiento activo ¿qué es lo que hace que estén así de jóvenes? es que parece parece el taller de la memoria es muy importante pero mover el esqueleto también porque es como si estuvierais haciendo gimnasia ¿no? es verdad que está muy bien la gimnasia también nos gusta y luego que contamos con grandes empleados que también se dedican a prestarles toda la atención así que sí sí un gran equipo aparte de todo eso los mayores ¿qué tienen? porque yo tengo entendido que hay gente mayor que incluso se ha venido a vivir aquí a la Gavia sí aquí tenemos a una que no hablaremos hablaremos con ellos ¿por qué? yo creo que ellos al final lo que buscan es que estén con ellos que que les dé pues que estén entretenidos porque como bien ha dicho Mary ha dicho cuando ya cumplen una edad se jubilan necesitan hacer actividades necesitan estar pues moviéndose por el pueblo que al final hacen unión también entre ellos porque a lo mejor entre ellos todos no se conocen pero cuando se van apuntando a talleres pues al final hacen hasta junio claro bueno y no eso no la cama es muy poquito pero además es que lo que no ha dicho y ahora le vamos a preguntar ¿cómo podéis hacer tantas fiestas? a ver cuéntame la fiesta la fiesta es esencial no es para ahí hacéis una actividad y ya a la semana siguiente otra a las dos semanas otra si nosotros intentamos tener casi todos los meses alguna actividad para ellos entre viajes algunas fiestas talleres todo intentamos que cada que cada mes se vaya haciendo con alguna actividad como ahora tenemos el día de los enamorados el carnaval pues vamos moviéndonos en ese ámbito de fiestas como bien has dicho ¿qué más destacarías tú del área del mayor? del área del mayor eso el área del mayor lo que destacamos que se impulsó desde este equipo de gobierno cuando entró Mary es el mes del mayor que lo hacemos en octubre y es un mes completo para ellos todo el mes con actividades sí oye voy a venir en octubre aquí no se descansa ni un solo día Paco y además el colofón en la cena del mayor que ofrece el ayuntamiento de forma gratuita para todos los mayores con música con diversión pues bueno pues también un día para ellos especial que creo que se lo merecen y que es del que tienen que disfrutar anda que no estáis bien jolito qué más cosas porque la verdad es que aquí no paráis nosotros a ver desde el área del mayor también nosotros tenemos varios servicios a los que se les ayuda a ellos como es la información y asesoramiento del usuario tenemos también se les tramita la tarjeta 65 de la Junta de Andalucía la teleasistencia también se les ayuda los programas del inserso el turismo el turismo termal que también lo estamos ahora que ya con los plazos que se están ejecutando los bonos sociales también se les ayuda y en general con la gestión de trámites a los que ellos tengan acceso y puedan tener a alguien que se les ayude hay un tema que yo te voy a preguntar yo sé que es un tema difícil porque están pasando en todas las ciudades en las grandes capitales viviendas para mayores hay muchos mayores que no encuentran ese problema supongo que también en la gavia existe aquí Paco es verdad que existe y no existe el problema del mercado de la gavia y muchas veces que muchos vecinos a mí me preguntan incluso no solamente mayores sino jóvenes la VPO la vivienda de protección oficial es verdad que no existe no existe gran oferta en vivienda de protección oficial pero porque a efectos de precios de venta el precio de venta de la vivienda libre en las gavias es similar al del precio de venta de la vivienda de protección oficial entonces es verdad que como es algo una actividad que directamente viene de promotores privados la construcción de ese tipo de vivienda pues es muy complejo porque no le es rentable la construcción de vivienda de protección oficial al promotor cuando los precios son similares sobre todo por las trabas administrativas que tiene el poner en marcha una promoción de ese tipo de vivienda y cuando los precios de vivienda libres son iguales al final la oferta existe para todos los vecinos y da igual que sea vivienda de protección oficial o libre porque al final el acceso a la vivienda sí que está es verdad que recientemente bueno por los precios de los alquileres de las gavias están subiendo también están subiendo pero porque están llegando nuevas infraestructuras que están haciendo que todo se valorice en el municipio al final yo creo que eso también es una oportunidad para las gavias el ser también un referente de que podamos llegar al metro como próximamente van a comenzar las obras y eso hace que al final pues no solamente las nuevas construcciones de vivienda se encarezca en su precio de vivienda sino que también las viviendas de los que ya residimos también adquieren mayor valor porque también están posicionadas en un sitio estratégicamente bien comunicados en transporte público estamos también impulsando mucho y reclamando la consejería de fomento que se haga el corredor verde que es algo también una infraestructura muy importante que desatasque el tráfico de la carretera principal porque es verdad que ahí a día de hoy pasan muchos camiones muchos vehículos pesados que hacen porque bueno que tardemos bastante en esos desplazamientos en el vial principal la arteria principal de la ciudad de las gavias con ese corredor verde que será una rotonda en las circunvalaciones exteriores pues facilitará también que bueno pues disponer de las infraestructuras que eran muy necesarias de hace muchos años y que estamos consiguiendo que se pongan en marcha desde el gobierno de la Junta de Andalucía bueno pues eso es una maravilla yo no sé yo quería preguntarte Miriam si realmente observas que hay mayores que viven en soledad que no desearían vivir en soledad porque eso es un mal sobre todo en las grandes urbes en las grandes capitales pero también en los pueblos sí a ver siempre hay alguien que a lo mejor se siente en soledad pero desde el ayuntamiento de la Gavia es verdad que incentivamos el que no suceda eso siempre se pone en programa y cosas para que no llegue a suceder eso a través de la Junta de Andalucía el otro día en uno de los programas hablábamos con un delegado de la Junta de Andalucía que era experto en última voluntad y decía que los mayores tenían que dar ese paso que no nos tenemos que asustar porque a todos nos tiene que llegar a nuestros días pero de tener esa voluntad anticipada que se hace en la Junta de Andalucía y que prácticamente no cuesta nada y eso es algo que también podéis empezar a trabajar desde la edad mayor ¿no? pues empezaremos sí yo creo que el testamento vital en los mayores nos da mucho miedo es verdad yo el otro día en el programa yo decía aquí la que me van a liar cuando hablábamos del testamento vital y os podéis creer que luego si yo me quedé convencido digo hostia pues es verdad porque yo ahora que tengo y espero que me quede muchos años dejo un testamento en el que diga lo que quiero que hagan cuando yo me ya no esté aquí ¿por qué no? claro que sí eso es muy importante Paco y es verdad que nosotros también desde que pasamos el límite de los 20.000 habitantes tenemos prestamos directamente servicios sociales desde el ayuntamiento como una competencia ya que tuvimos que asumir hay un equipo de trabajadores sociales de orientadores de educadores de psicólogos que también trabajan mucho en asuntos de mayores y es verdad que cada día más se solicita una de las principales yo creo que una de las principales oportunidades que ha puesto la Junta de Andalucía como es la dependencia hay muchas personas que necesitan ese apoyo en su día a día muchas personas que requieren no solamente ser asistidas por una persona o que le ayuda a comprar en las labores de la casa en el aseo personal que la atienda para salir a dar un paseo que también es necesario por mantenerse un poco activo sino que también además dependiendo del grado de dependencia que se le tramite se le puede asignar un centro de día para que también pueda tener ese desplazamiento me refiero a esto por lo que comentaba de las personas en soledad que muchas veces unas personas dependientes que tengan reconocido su grado de dependencia y que está en soledad pues oye esa oportunidad de formar parte de un centro de día al que pueda acudir para tener ese entretenimiento si no quiere participar en el centro de participación activa que he dicho que vamos a impulsar porque para eso estamos los ayuntamientos también para impulsar que puedan venir que se sientan acompañados y que esa soledad que tienen en la vivienda porque a lo mejor los familiares se encuentran fuera o no tiene a nadie de su familia que pueda estar también con ellos pues que la puedan ocupar también como decía antes con la solidaridad de todas las personas que forman parte de este gran colectivo aquí en La Gabia pues yo no sé yo creo que ya le hemos preguntado bastante ahora os vamos a dar la palabra a vosotros para ver para vamos a ponerlo un poquillo hombre ahí aprieto ahora le vamos a apretar a ver que es lo que me contáis así que ahora no podemos hablar mucho porque si no no nos va a dar no me podéis criticar que si no no que va ellos saben que yo sé que cualquier cosa que ellos trasladan lo hacen con el mejor de los ánimos para que todos mejoremos y para que ellos pues bueno pues se encuentren al final que tienen un ayuntamiento que cuando acude a ellos pues responde que es lo principal Emilia ¿tú quieres decir algo antes de que terminemos esta con la consulta? bueno primero darte las gracias por haber contado con la gavia yo no estoy aquí muy a gusto y nada ya ellos ya lo saben que yo cuando entré lo primero que le dije que estaba a su total disposición es verdad que ahora he estado de baja materna pero en cuanto que me incorpore saben ellos que estoy con ellos al 100% en lo que necesiten y en lo que podamos darle claro pues seguro que ahora van a surgir muchas cosas porque ahora voy a preguntaros ahora puedes recibir información útil para personas mayores en Andalucía en tu whatsapp de forma totalmente gratuita envía por whatsapp las palabras alta mayores al número de teléfono 656 60 85 14 656 60 85 14 almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras tal y como prevé la legislación española esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación color comunitaria bueno pues ya estamos aquí metidos de nuevo y ahora sí que vamos a hablar vamos a ver se ha ido mucho en la esquina porque dice si no nos preguntan mucho para que nos pregunte mucho se ha ido Consolación está en la esquina ella es de la asociación de mayores de la tercera edad de Virgen de la Nieve y también pertenecen los tres Pepi que está en el medio que ustedes la verán y Manuel que está aquí a mi vera Manuel tiene el valor añadido de que aquí había un coro hace muchos años de mayores pues no sé por qué Manuel desapareciste pero ahora me he vuelto los que volvieron porque he vuelto con mucha fuerza y yo tuve la suerte de escucharlo la última vez que estuve aquí y me encantó ¿por qué ese paso adelante? pues nosotros hace muchos años en los años setenta y poco ochenta pues éramos un grupo cinco amigos que andábamos en los bares que bien cantábamos veníamos en las muñecas estuvimos en una era un concurso de canto salvagoyo bueno y y vino un señor de que fue el juez de paz Francisco García vino mira aquí había ahí unos hombres unos chavales entonces éramos todavía niños éramos teníamos unos veinti y algo veinti y veinti bueno aquí hay bueno entonces ahí vino en busca nuestra que él quería hacer un coro rociero y nosotros de coro rociero no teníamos ni puñetera idea pero nosotros los nuestros eran sevillanas fandangos martinetes seguidillas soleas pues por todo canta es más duro es más grande entonces vino en busca nuestra y mi compadre saludo y mira que ha venido un hombre bueno total que nos vinimos estuvimos anduvimos lo menos ocho de años ¿no? cantando por ahí estuvimos en muchos sitios estuvimos en Valencia estuvimos en Jaén estuvimos en Almería recorrimos mucho pero claro luego llega el momento en los trabajos ya pues te impiden seguir los ensayos te siguen yo ya pues me fui me fuiste Alejandro total y abreviando un poco entonces yo ya me jubilé hace cinco años y dice Salvador mi compadre dice mira ¿por qué no? entonces ¿por qué no hacemos otra vez algo? vale entonces juntamos con Pepe otro compañero pero el problema nuestro ha sido una guitarra entonces nosotros eso de la guitarra lo dejemos caer a Carmen que es una de las concejales pues no os preocupéis que traen una guitarra bueno todavía todavía no hemos tenido contacto ni hemos hablado con ella bueno total entonces gracias a un chaval que había aquí que es él que se llama y vino con nosotros y la anécdota de los que vuelven no los que volvieron a los que vuelven un amigo nuestro pues bueno vamos a ver los que vuelven y lo puso con V y con R los que vuelven los que vuelven no sí con B perdón con dos B le dijimos fue anécdota porque le dijimos joder Pepe que esto tiene parte de la ortografía dice no aquí los que vuelven son los que vuelven y los que vuelven y ya está y así empezamos empezamos y la verdad que a la gente de aquí de Gavia creo que le gusta mucho lo que hacemos aquí es donde ensayamos también nos cuesta también un rato lo primero lo que yo quiero es que seamos una unidad porque si ya ahora ya la última actuación que hicimos fue partida de aquí de aquí de la Navidad estuvo actuando nos dio nos dio la Belén una oportunidad y fue el último día bueno total y ahora yo lo que le digo a ellos es para seguir esta unidad pues tenemos que vernos porque ya cantemos ya no nos hemos visto más entonces lo que hay que hacer es aunque sea una actividad juntarnos una cerveza o comer con las mujeres para que no se pierda porque lo que pasa perdón y lo que pasa es que ahora por ejemplo llega el carnaval y que nos pasa que a las dos semanas no vamos a hacer algo no señor dos semanas no se puede preparar cuatro canciones si se puede preparar pero con los demás igual no sale claro y eso es bueno yo entiendo una pregunta que me surge porque como dices cuando teníamos 20 años ligabais mucho cuando ibas por ahí es que la verdad la verdad yo lo he dicho ahora escuchar es que no pueden hablar porque estoy yo aquí no no cuando tenías 20 años tú también estabas claro ala la verdad que dices ala esta leche de los ojos ya es para toda la vida ala bueno eso es muy bonito eso es muy bonito la verdad que cuenta manuel que estuvimos en almoñeca en almoñeca después de la herradura completamente en la herradura pues vivieron ellos y vivieron los críos estuvimos hasta las 5 de la mañana ala eso es de disfrutar familia pues sí la verdad que sí y había grandes cantadores estuvieron allí Rafael Muñoz Rafael Muñoz estuvo también el Polarco estuvo también y bueno guitarrista y nosotros tuvimos el balón y nos tiramos al ruego estuvimos allí cantando con ellos y la verdad que salió bueno una iniciativa más de los mayores a ver Pepi que recuerdas tú de los juegos cuando tú eras una niña yo recuerdo la rayuela eso que no tuvíamos que hacíamos con los zancos con la lata de tomate con la lata de tomate y las cuerdas y bueno las bolas yo he jugado menos a las bolas porque las bolas eran más de niños más de niños la rayuela la cuerda para saltar el quema la esta que la lima la lima la lima que nos pegábamos calimazo pero eso de la lima a ver cuéntanos porque cada cada municipio tiene eso de la lima que era pues la lima que se hacía una lima o se compraba había quien la hacía y cuando llovía y cuando llovía pues como estaba mojado no podía pues la hincábamos lo mejor que tenía era que jugábamos en la calle en la calle hoy en día ya eso se ha perdido en la calle a las 10 de la noche te llamaba tu mamá y decía cae en el cielo caramelo en la plaza calabaza y en motriz pereí cada uno se acaba a dormir bueno bonito refrán hasta las 10 estábamos ahora pero que estábamos todos todos o la noche lo que ahora no se puede hacer no ahora no además ni ahora quieren los niños ni pueden ni quieren con las maquinicas que tienen en este caso consolación tú que recuerdas de tu juventud algo que lo tengas grabado algo de mi juventud pues no sé si jugábamos mucho como dice ella a la rayuela al elástico a la comba ya está y después pues el colegio y era una forma de vida totalmente diferente si completamente distinta porque se podía salir mucho a la calle cosa que ahora no se puede salir y y no y convivíamos mucho las niñas jugábamos mucho en la calle cosa que ahora juegan menos si la verdad que ahora la tecnología por cierto como manejáis con las nuevas tecnologías pero como que eso es de regular el móvil el móvil mejor pero el ordenador yo no puedo que me llame y llamar ya está acabó no no veo también el guapa no el móvil es como de llamar las novelillas esas del guapa es lo que ves del facebook ya está yo las novelillas y las historias de miedo es lo que veo mucho gastada yo no sé otra cosa yo no sé en otro sitio nada más que yo nada de eso pues bueno yo no sé en este caso Miriam hay algún curso que se estamos en ello para no tenemos sala de ordenadores pero que estamos en ello pero que ha habido también también hay que ver el ayuntamiento porque ya mismo cualquier cosa que queramos hacer nosotros los mayores lo vamos a tener que hacer con la firma digital bueno todo y los bancos cada vez están peores también y en este caso no sé Pepi ahora mismo de todas las actividades que tenéis en la asociación que son muchísimas ¿cuál es la que más te gusta a ti? pues mira yo no había probado en la gimnasia y llevo tres días yendo y me gusta mucho y la memoria que la he dejado porque no he podido oír este año pero la memoria me encanta la memoria cognitiva es muy buena para nosotros tiene algo que no sé y consolación ¿qué es lo que más te gusta? a mí me gusta también la gimnasia de mantenimiento y me gusta mucho el colo que pertenezco al colo de mayores sí me gusta mucho y en este caso Manolo los que vuelven veo que cada día soy más o no te di un tope y de ahí no pretendes somos los mismos somos los mismos que pero que y bien ha llegado o sea que pero que no la verdad que no es porque queremos discriminar a nadie pero que que somos los que somos y no queremos más porque la voz está la voz está en compañera todos pertenecemos al antiguo al antiguo vamos al principio sí sí vamos cuando iban por ahí de fiesta cuando existían los bares cuando existían los bares que eran todos los bares y se hacían todos los bares sí claro entonces ellos eran eran famosos cuando vino francisco barcío ramírez que fue entró de directo y le dijeron y de aquí hay unos chavales que que les gusta vamos que nuestra nuestra acción era cantar la misa rociera a la virgen de la nieva a nuestra patrón porque antes venían pues venían gente de Sevilla gente grupos de sevillanas y cobrando y cobrando y cobrando y nosotros no queríamos cantar la misa rociera y ya llevábamos unos años en la falta a la sala pero luego vino este hombre y fue este dios en el pueblo y en 17 días montamos una misa que fue la primera que cantamos 17 días que se casó un familiar suyo que era Gabriel Gabriely Corravera y lo conoceré y le he llegado con la guía de don Antonio pues preparamos una misa en 17 días y aquello sonó que fue la primera misa entonces ya seguimos 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 y luego había corpus que cantábamos pues la que está el farol era la de compadre había noches que cantábamos en dos y tres casetas y por cierto que tu compañero también Marulo Garrido que lo queremos mucho también donde esté hoy le damos un saludo nos hizo una entrevista una vez que estuvimos que estuvimos despidiéndonos sin pecado de Granada estuvimos cantando unas sevillanas letras y música nuestra de Paco García y aquello sonó Marulo Garrido nos llamó a la radio que estaba también aquí y ya nos dijo que nos quiso hacer una entrevista a la radio yo no fui por temas de trabajo ellos creo que estuvieron yo no me acuerdo y aquello se fue promocionando 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 y ya salieron muchos contratos salieron un contrato en el pantano del Cubilla que estuvimos con todos Millivijara estuvimos con inmigrantes y coros grandes que cobraban mucho dinero nosotros no nosotros los pobres lo hacíamos porque nos gusta y lo hacemos porque nos gusta y hay que hacer las cosas que nos gustan y en nuestro pueblo pues la verdad que estamos muy orgullosos porque a toda la gente le gusta lo que hacemos y sin ánimo de lucro ninguno o sea que a ver una pregunta para los tres que me respondáis ¿creéis que que sigue habiendo marginación con los mayores que hay un edadismo y hay mucha gente que cree que los mayores somos un estorbo lo habéis notado eso bueno en algún sitio yo creo que ya cada vez menos yo que cada vez menos pero que si hay hombre si siempre hay pero que yo creo que eso cada vez menos cada vez menos la minoría la minoría yo que sé o sea porque hay una cosa que está clara los mayores somos capaces de todo sí de todo o sea cualquier cosa que puede hacer una persona de 20 años la podemos hacer nosotros o sea que tengamos por nuestra experiencia pues yo digo yo estoy trabajando hasta hace poco bueno y hacía lo mismo que una de 20 años escucha una cosa ahora ha llegado Belén antes no estaba que hay que decir ahora que hay que decir a Belén a Belén no no a ver a ver que le decís pues mira a Belén es muy primorosa porque vamos a decirlo no 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 y está en todo nos ayuda en todo lo que puede ahora muchísimo con nosotras porque hace un momento estabais diciendo porque hay que decirle a Belén pues vamos a decírselo ahora es lo mejor que tenemos que un día me dice mi hija desde la universidad mamá me tienes que hacer un piso un digo pues yo le doy un tiempo estaba en academia y mano y vine en busca de ella que esto no era de estaría de ella para que ella me ayudara a hacer un piso pues todas esas cosas tiene que decir ella ella tiene que dar clase a todas y a todos esto es lo que le dejamos la Belén es una multiuso es que le da a todo ¿no? sirve para todo vaya sirve para todo la Belén bueno pues hay que decirle que tiene que hacer más cosas no que no puede no que no puede más no que no puede más bueno tiene mucha demanda tiene mucha demanda no está muy cotizada no sea que no no le pedimos nada entonces no hace muchísimo muchísimo le pedimos a Miria el 50% a Miria el 50% a Belén o sea que al 50% para cada una bueno la Belén es verdad la Belén los pies y las manos es la verdad cada vez que necesitamos algo vamos en busca de ella es verdad ella es la que nos soluciona todo la verdad es que no vea como te están poniendo si quilla a ver nosotros la queremos mucho a la Belén pues nada y lo que tenéis que ir pensando en que le tenéis que hacer un homenaje ya está bueno mira no 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 los homenajes hay que darlos con vida tengan 20, 30, 40 aquí esa historia de que los mayores cuando hemos nos hemos ido ay que bueno era le vamos a conceder y le vamos a dar no eso no a los mayores y a los jóvenes a todos que le hacen los vidas es lo mejor bueno chicos pues gracias vosotros crees que por ahí habrá ahí que podamos sí todas esas todas ellas vamos venga no no la cerveza después claro venga pues vamos a cambiar un poquito este programa de radio se desarrolla gracias a una subvención gestionada por la Junta de Andalucía el proyecto está financiado por la Unión Europea fondos Next Generation EU con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia y al plan de recuperación transformación y resiliencia del gobierno de España bueno seguimos con todos ustedes y la verdad es que uno que se queda sorprendido ¿no? con lo que estamos hablando pues como antes hablábamos del BISU y hablábamos desde allí pues le hemos dicho normalmente para acá la del BISU y aquí tenemos a Manoli porque vamos a hablar con ella no se nos va a escapar está también Rosa y Emilio Emilio es de estos tanto y tanto andaluces que cogemos la bola y la petanca y la tiráis no sé yo me quedo muchas veces tengo que decir que he estado en varios torneos de petanca cubriendo la información y me quedo sorprendido con el tiro que tenéis yo muchas veces lo he intentado y soy muy negado yo hay dos cosas que mis pies no valen para bailar y mis manos no valen para jugar la petanca bueno Emilio es tan difícil tampoco es tan fácil por eso te digo la petanca hay que tener mucha paciencia habilidad mucha tranquilidad y bueno y luego también el terreno que hay que luchar contra él porque el terreno no está completamente como está esto la bola no va rodando por aquí va según el terreno y si hay muchas dificultades hay momentos en que tienes suerte porque a eso se le puede llamar suerte que se arrime el arbolín y hay suerte que se desvía y se va la bola donde nadie quiere que vaya pero en fin luego estamos hay tres modalidades el arrimado que es el primero el segundo arrimado y tirador y el tercero que es el tirador que se dedica solamente a quitar las bolas que estén cerca del bueyo cada uno tenemos nuestra ¿no? sí que se puede hacer de las tres maneras pero para que haya un control ¿no? que no se haga la tira y donde quiera ni nada eso ¿cuánta gente soy de la petanca? oh buf la petanca somos un montón ahora mismo no se puede decir cuántos pero que sí estamos muchos ¿sois muchos? estamos muchos bueno pues a ver tú por ejemplo ya que estamos hablando contigo ¿qué recuerdas tú de tu juventud? pues de mi juventud recuerdo como ahora aquí las compañeras que los juegos eran muy distintos a esta al día de hoy que había mucha libertad mucha tranquilidad no había lo que hay hoy yo los reyes míos recuerdo que era pistólica de lata josecito de lata y no como pero vieron los míos los niños con su tablet con su ordena de de eso no había antes y éramos felices jugábamos niños con las niñas ¿qué decía yo? y no había problema ni había maldad ni había nada cada uno íbamos a jugar a pasar el rato y ya está y es lo que dice aquí que estábamos hasta las 10 y las 11 de la noche correteando por ahí cierto y sin problema de nada ni ningún problema de nada y hoy hoy por desgracia está la juventud muy adelantada vamos a ponerlo así están muy adelantadas y saben más de lo que debían de saber más de la cuenta nosotros tenemos que avanzar y aprender mucho de la tecnología porque nos va a hacer falta a mí bueno yo pienso que yo con mi edad con lo que sé que es lo que han dicho aquí y también yo creo que ya está que veo obligado bueno pues ya echaré mano a Cabrín por ejemplo claro yo sabía que me decís ya yo sabía que me decís y eso digo bueno si algún día no necesito algo pues ahí está bueno por supuesto y además que es una maravilla bueno pero a ver yo mismo voy a buscar tu hija ya quito todo el mundo jolín hasta pobre Muela te disfruta que barbaridad y ahora con lo que ha dicho Manoli y más vale sí claro porque Manoli ha destapado yo era las ocho y estaba deseando que diera las diez para venir corriendo en busca de ella ¿cómo arreglo yo esto? bueno y a partir de de lo que ella te dijo y te contó has avanzado en manejar tu móvil ya aprendí a hacer vicio ha sido mi perdición porque me llama mi hija mamá antes como no sabía pues no me llamaba mucho pero ahora hazme un vicio digo miente que puñeta pues un vicio pero ¿te manejas bien con las tecnologías? yo muy regular lo que he aprendido más es el vicio y cuatro cosas así bueno y tú dentro de tu juventud me imagino que como todos nosotros recordamos cosas muy bonitas ¿no? ah pues sí porque jugábamos mucho a la comba a la rayuela y todo y salíamos mucho pues teníamos que estar a las diez en la casa eso estaba claro mi padre estaba en la esquina de la puerta o mi madre cuando anochecía o antes había que teníamos una hora para llegar pero era salíamos con las amigas y todo muy recogido no es como ahora que es discoteca hasta las cinco de la mañana todas las litronas esas que hacen y nosotros eso no es no es era los domingos por la mañana nos daban cinco céntimos para echar en la misa en la bolsa y luego nos daban céntimos lo que era pesetas o lo que tiraban y para un paquetillo de pipas y nos juntábamos la amiga como ahora ahora no la verdad que lo que nosotros celebraban que eran los típicos guateques ahora se han convertido en botellones claro desgraciadamente por eso es tan bonito recordar es que tenemos tanto que hacerle y buscarle a los jóvenes nuestra generación que no vea por cierto Rosa ¿en qué curso estás? ¿en qué curso? yo estoy en la memoria en la memoria en la memoria ¿y qué opinan del curso de la memoria? ah pues lo estoy llevo pocos días pero que me van a ir ¿te gusta mucho? me gusta me gusta y si retrocedemos un poco a tu juventud ¿qué recuerdas? ¿qué recuerdo? muy distinto a esta gente de aquí yo que nací en Holanda y yo desde las 10 de la noche en la calle no hay derecho nada fíjate que adelantado éramos aquí entonces pues tanto que decía que en Holanda y en cualquier país europeo nada a las 7 de la cama fíjate que aburrío que aburrío o sea que nosotros ganábamos nosotros ganábamos ya la costumbre la costumbre pero vamos que el día lo tenía repleto no porque a las 7 te acuestes no nos quedan para hacer actividades yo todos los días tenía actividades yo tenía mi colegio mañana y tarde y tenía muchas cosas y en este caso ¿cuándo te vienes a España? ¿un joven o ya marido? yo me vine en el 80 ¿en el 80? con 14 años ¿y fue un cambio? mucho muchísimo la mentalidad yo no sabía castellano he tenido que aprender aquí he tenido que aprender aquí y después ¿te instala desde un principio y te vienen las gavias o te vayas a otro sitio de lo que te viene? no, yo me fui a trabajar con mis padres y en el 85 me casé con uno de gavias ¡ala! y desde el 85 estoy aquí en las gavias ¿y cómo ves tú que el municipio ha ido creciendo y cambiando? porque desde cuando llegaste ahora ha pegado un cambio ¿no ves? sí, mucho mucho lo que pasa es que también yo he estado 28 años en un negocio en Granada yo me vine hace 4 y pusimos negocio aquí en la Gavia y nos va estupendamente la gente fenomenal fenomenal estamos muy contentos la verdad que es importante por cierto supongo que te has tenido una asociación de comerciantes aquí que funciona bien ¿o no? sí, vamos a Granada sí pues mira nosotros estamos nosotros somos fotógrafos entonces nosotros tenemos la asociación de fotógrafos entonces pues ahí se juntan y también pues hacemos reuniones y somos muy compañeros somos muy compañeros entonces aquí le hará muchas fotos al personal ¿no? aquí pues cada uno que se ponga delante de la cámara bueno vosotros preparáis a la gente para la jubilación ¿no? también aquí no sé ¿cómo lo hacéis? para la jubilación sí a la gente o sea cuando viene aquí la gente a la calle ahora cuando venga Belén se lo preguntamos ¿eres una persona mayor o un familiar y tienes dudas sobre recursos públicos o privados que os pueden ser útiles? ¿quieres participar en nuestro programa de radio y en el podcast dejando tu nota de voz o escribiéndonos un mensaje de texto? contáctanos por WhatsApp en el número 656-6085-14 656-6085-14 hay una señora por ahí que yo quería preguntarle ¿cómo se llama usted señora? usted Rosa a ver Rosa acércate el micrófono ¿ahora me vale? sí ahí te escucho perfectamente te escuchamos y los que te ven también Rosa ¿cuánto tiempo lleva aquí en la asociación? llevo un año y pico viviendo en Las Gavias ah sí ¿de dónde viene? yo venía de un pueblecito pequeño que se llama Hueveja tiene 2.600 habitantes entonces de 2.600 a 24.000 hay un abismo hay un abismo sí y cómo ese cambio de allí a aquí ¿cómo lo has notado? pues porque nosotros mi marido y yo vivíamos solo allí en el pueblo ya mayores mi marido está un poco delicado y mi hija vive aquí se casó y vive aquí en Las Gavias entonces que mejor que al lado de mi hija y ahora aquí en la asociación ¿qué es lo que más te gusta de la asociación? pues no sé porque cuando vinimos a Las Gavias pues la verdad que venía con bastante miedo porque ya mayores todo nuevo no conocíamos a nadie y esa cosilla pues la traía ¿no? y entonces la primera persona que conocí fue Abelé vaya súper agradable súper amable y todo lo que diga es en grado superlativo de esa persona luego después tanto la alcaldesa como otros concejales como Mariano como Miriam son súper atentos los ves por la calle te saludan te preguntan son pura amabilidad y luego después ya en los talleres que estoy participando los monitores son también muy buenas personas súper agradables incluso a veces si te ven con preocupación y con cosas intentan ayudarte eso es muy importante y luego después todas las personas que están en los talleres como estoy en varios talleres pues conozco ya a mucha más gente ¿no? aquí lo de la cognitiva como es por la mañana pues lo más importante luego después la cervecilla ahora ya salió ya salió eso es lo más importante la cervecilla o sea que cuando termináis así el recorrido vais aquí al baríte efectivamente y a tomar nuestra cervecilla y por las tardes los que tenemos porque por ejemplo el teatro es por las tardes ¿no? pues entonces ahí ya el cafelillo entonces tenemos o cervecilla o cafelillo oye y háblanos del teatro ¿sois muchos en el teatro? en el teatro somos 11 mujeres y un hombre bueno ¿qué pasa con los hombres? a ver Emilio ¿por qué hay tan poco hombres en el teatro? yo no lo sé mira pues la verdad es que también es un grupo muy bonito y hacemos unas cosas que nos divierten muchísimo y lo pasamos muy bien la verdad es que yo lo del teatro me parece maravilloso es como una memoria cognitiva porque te estás trabajando con la mente para poder efectivamente y además hacemos dos obras una en navidad y otra para final para el cierre del curso o sea la que hiciste en navidad de que iba cuéntanos ah pues la que iba la llegaste a ver Miriam ¿sí? pues era que cantábamos un villancico ¿ah sí? sí pero un villancico muy especial o sea que le hacéis la competencia al coro con sí con sa con sí con sa con sí con sa no claro te apropiaste y te dices bueno vamos a hacer una obra de teatro y le vamos a quitar pronto el mismo no lo que pasa es que fue un villancico gracioso ¿no? para que se saltaran de reír ah vale mira que bien que importante por lo menos la intención era esa que importancia se consiguió se consiguió muy bien la importancia que tiene la risa la risoterapia entre los mayores lo viene muy bien así que estoy muy contenta y muy agradecida porque son una persona súper agradable muy acogedora y yo estoy muy contenta de haberme venido a vivir a la gavia ¿y tú de qué recuerdas más de tu infancia? pues más o menos es como la que han contado el resto de los compañeros salíamos a la calle después del colegio de merendar y jugábamos a lo que han dicho ellos ¿no? la combo a la rayuela a la lima todas las cosas esas y a las 10 en la casa bueno así que más o menos yo creo que hemos tenido todos la misma niñez la misma la misma yo todos pero es que donde vaya el tema es el mismo bueno pues muchas gracias a vosotros bueno vamos a seguir preguntándole a la gente que tenemos aquí en la mesa vamos a empezar por Manoli Manoli ahora mismo hablábamos antes de la importancia que ha tenido las tecnologías que ya ha aprendido a lo que ha aprendido pero decía yo con lo que sé ya tengo bastante mira es que yo lo que pasa es que yo estoy jubilada pero no por edad sino por enfermedad sí y entonces a mí esto me viene como anillardeo porque a mí me aconsejó el médico que tenía que porque yo tengo esclerosis múltiple que es degenerativa y me dijo que tenía que tener mucha actividad mucha actividad además de cosas psicológicas de la mente pues también activa de gimnasia y está relacionada con la gente y entonces a mí me viene fenomenal yo vine hablé con Belén y me dijo pues te tienes que apuntar al programa de memoria y yo desde que vengo al programa de memoria pues a mí me viene muy bien porque me relaciono con la gente tengo muchas compañeras muy apañadas y eso me viene a mí estar activa mentalmente y psicológicamente porque las enfermedades se sobrellevan mejor de esa manera claro si te encierras en tu casa te aísla no te relacionas con la gente no te mueves no eso pues estás siempre pensando en lo mismo claro entonces no no de eso lo pensamos y yo procuro pensar lo menos posible en la enfermedad claro yo lo que quiero es estar activa y relacionarme con mi amiga que son ellas que estoy muy contenta y eso es lo más importante ser positivo si sobre todo eso ser positivo eso es lo más importante Rosa nuestra fotógrafa tú eres positiva también en todas las cosas que haces muy positiva mucho yo también estoy aquí yo estoy de baja por un efecto secundario de un cáncer que tuve y también posibilidad positividad es lo primero yo siempre soy muy positiva y aquí te encuentras con un grupo de gente genial maravilloso no sabía que estaban en el pueblo y ahora los conozco fíjense lo que es que bonito es lo que hacemos los mayores Emilio nos gana mucho este trofeo la petanca alguno no mucho pero alguno hasta de alguno me sabe a mí que por lo menos tiene que tener 10 o 15 en la casa no tantos no no bueno trofeo no es que haya sido trofeo de copas ni de un trofeo lo recuerdo de participar un queso una botella de vino ala ya está esos son los trofeos que se dan la cerveza el vino el queso esos son los trofeos que se dan aquí ¿no? pero en fin eso te aprovecha para comértelo claro y para comértelo eso está bien claro las copas son para quitarle el polvo es verdad yo tengo montones de colgados y en una caja los guardados y me vuelvo loco con eso no quiero más no quiero más bueno pues gracias a los tres a Manoli a Rosa y a Emilio por haber participado y haber tenido la valentía de subir aquí a contarles a todos los andaluces que lo que hacéis espero que hagáis muchas cosas y que yo las vea por cierto ¿os vayan a vestir de carnaval? eso lo vamos a dejar para ella que le gusta mucho el teatro yo que soy más vergonzosa no me digas pero si carnaval pero si tú te pones y te disfrazas carnaval y no te conoce nadie no me dejo hasta los datos ¿verdad? ojo o sea que te conoce todo el mundo aquí no conoce todo el mundo aunque te ponga lo que te muestra ya te disfraza pero te disfraza este con esto y no te sacan una murga ya está ya está lo que sea quería apuntar yo sí el día 28 de este mes hacemos aquí en el Podio Deportivo una congregación digamos para promocionar la petanca la petanca no es que haya que sea con campeonatos no no los que jugamos nos vamos ahí como monitores digamos para que todo el que quiera puede venir a jugar y explicarle para que vean el funcionamiento que se obtiene y la verdad que es muy distraído es muy ameno tiene que pensar también momentos para ver las jugadas en fin y todo el que quiera puede acercarse en el campo pequeño que hay por detrás en el Polideportivo en el Polideportivo pues mira no es mal en el 28 ahí estaremos y todo el que quiera puede acercarse luego según oído que pondrá unos platos una cervecilla las cosas para ahora ya la has sacado tú ya ya no nos movemos no nos podemos quejar nos ponen todo por delante a ver si promocionamos porque ahora nos van a hacer ya estarán casi terminadas las pistas nuevas sí porque ahí donde estamos cuando llegan metros sí entonces eso lo he acabado y ya a ver si cuando empecemos en la otra gente se anima se anima y hacemos una vamos a ver esto es del día que vais a hacer el día de Andalucía sí vamos cualquiera que nos estéis viendo o oyendo por aquí cerca de Armilla de Granada si queréis venir a pasar el día de Andalucía aquí con la gente en la petanca puede jugar todo el mundo que quiera podéis venir se le enseña se le explica se le hace y además tiene la comida asegurada la comida asegurada no sé con qué nos tope si no ganas el vino y el queso todo lo llevan ah no también se lo llevan ahora pues ya sabéis botella de vino y cacho queso un queso cuánto pesa un queso grande bueno entero para para el primero y la mitad para el segundo y así ya tercero chorizo tachón tachón mira aquí tengo mi compañero que se habla de queso tachón entonces se le pone la boca agua como diciendo joder si es la hora dame que coma yo que se joder rosa ahora por ejemplo viene el día los carnavales el día de Andalucía tú te vas a disfrazar carnavales o eso tampoco eres tú capaz no eres muy de carnaval bueno pero ¿qué pasa aquí? no esto es bien eso sí sí y tu hija también y tu niña todo bueno y una cosa y el día del baile de los enamorados ¿me vas a ir o no me vas a ir? a las dos ahora que da bien lo que dice mi mamá joder bueno yo espero yo espero que sí que vayáis y que lo paséis muy bien que lo disfrutéis mucho y gracias por haber estado compartiendo este rato de radio yo no sé si alguien más va a hablar no no hay que ver como soy hay que ver como soy bueno yo quiero comentaros varias cosas y sobre todo de un oficio antiguo que 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 aquí lo he tenido que anotar porque el nombre se las trae tarapertero 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 era era un oficio que se hacían todas las cosas del caballo ¿no? sí y bueno todavía existe ¿no? aquí uno ya no ya murió en verano y no ha habido nadie y no ha habido nadie que siquiera esa tradición lo saben lo saben mi hermano sabe y un tío mío también y un primo también la han aprendido pero ya no pero como es al badal pero como es no es que era malo todo lo que cosía claro era todo malo en toda la comarca de Miemi sí, sí eso me han contado y digo fíjate con las comisiones de los caballos que eran pero ha venido gente de todos sitios de todos sitios y el tiro los tiros de los carros todos él lo hacía todos él comía unas comisiones viejas y yo que era de gente de Sevilla que había venido que mi padre decía pero no coja eso pero si eso pues las dejaban nuevas las arreglaba las 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 metían aceite las engrasaba y se quedaba todo parecía que estaba en compra pues la verdad que es un oficio que se está perdiendo en Andalucía pero que queda que queda muy poco porque yo todos los años tengo el privilegio en Málaga de celebrar una feria de ganado del caballo que es la única que hay en una capital de provincia en toda España y se celebran Málaga en el mes de octubre y bueno allí se montan varios tendeletes de caballo se hacen exhibiciones de doma ecuestres hay una academia de baile que baila con un caballo en Sevillana una cosa muy bonita y hablábamos de este tema precisamente en la última edición de que se estaba perdiendo era muy difícil encontrar a alguien que reparara las cosas del mundo del caballo ya los últimos años era más bien hacer cosas nuevas es lo que venía era gente pues para todos los carros de caballos que hay que salen es así es así pues la verdad que es una pena que se pierdan estas cosas bueno pues daros las gracias a todas por estar aquí a todos lo que siempre veo y me gustaría que los hombres participaran más en las cosas porque es verdad se monta algo de mujeres por cierto en la obra de teatro hay cuatro hombres dos nada más uno 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 nada más y en el colo estamos 40 mujeres y hay dos hombres algunas veces tres hay que animarlos hay que animarlos y en la memoria también las mujeres son las mayores dos o tres en la reunión se pregunta a ellas por lo que claro la nuestra y dos nada más por lo que estoy yo ahora a ver a ver vamos que estoy yo ahora también no lo conozco hoy era el primer día claro dice la compañera que hay mucho en la gimnasia claro porque los hombres quieren estar quieren estar niquelados y bueno vamos a ver que es lo que hacemos operación bikini tú lo has dicho tú lo has dicho operación bikini bueno pues gracias de verdad de corazón espero que todos los andaluces que nos estén viendo hoy hayan disfrutado y hayan aprendido más de lo que hacemos los mayores aquí en la gavia y que aquí los mayores lo tenéis todos que tenéis mucha gente a vuestra alrededor y eso es lo mejor y eso es lo mejor que de todo gracias de verdad bueno pues hasta aquí hemos llegado en este programa que no se divierte porque no quiere ahí está que claro bueno a mí también y al final me voy a tener que venir aquí a la gavia porque estaré más tranquilo me tranquilo además tengo a Belén que me lo soluciona todo no me tengo que complicar la vida yo fijaros que bien eso es una auténtica maravilla o sea que creedme bueno pues en cada ciudad de Andalucía sea pueblo en la ciudad capital hay siempre un grupo de personas como Bedén y en este caso como Miriam para estar a disposición vuestra y para reivindicar todas las cosas de los mayores porque a nosotros nos importas tú me importas tú volvemos estaremos en Málaga y estaremos en más sitios tenemos que ir a Almería a Legido a Roqueta a Lucena a donde más a Benalmádena a Pizarra todos esos sitios en nuestro itinerario en este programa sean felices volvemos la semana que viene muy bien me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú me importas tú me importas tú me importas tú